Y bueno, pues ayer 10 de mayo, además de haber sido Día de las Madres, se celebró también el Día Mundial del Lupus, una enfermedad crónica autoinmune que afecta a cerca de 5 millones de personas en todo el mundo, especialmente a nosotras las mujeres, ya que hay estudios que demuestran que el 90% de los pacientes son mujeres de entre 15 y 44 años. Veamos la siguiente información. El lupus es una enfermedad autoinmune donde el propio sistema inmunitario ataca las células y tejidos sanos por error. Esta enfermedad puede afectar distintas partes del cuerpo como la piel, riñones, corazón, pulmones, vasos sanguíneos, el cerebro y las articulaciones. Actualmente no se conoce la causa del lupus y aunque puede presentarse en cualquier persona, es más común en mujeres jóvenes. Algunos de los síntomas más comunes son dolor muscular y en articulaciones, fiebre repentina, erupciones en la piel y dolor al respirar. Y saludo al doctor Omar Coronel Ayala, él es hematólogo. Doctor, le agradecemos mucho que esté con nosotros esta mañana para hablar del lupus. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Muy buenos días. ¿Nos puede definir exactamente qué es el lupus? Claro, mira, el lupus es una enfermedad autoinmune, es decir, por alguna razón nuestro cuerpo empieza a formar anticuerpos que van a ir dirigidos contra distintas células del organismo y van a causar daño en él. Las primeras, las principales causas de esto tienen que estar dos cosas juntas. Por una parte, una predisposición genética, es decir, una información que ya tenemos nosotros predispuestos y otra, un agente externo que haga que esta información empiece a desdoblarse, que empiece a expresarse y que empiece a formar anticuerpos. Estos anticuerpos no nos van a defender, usualmente pensamos que los anticuerpos nos van a ayudar a defendernos de algún agente externo, pero no es así. En este caso, estos anticuerpos, como dije, van a ir dirigidos contra diferentes tejidos y los van a atacar, principalmente el riñón, puede ser el sistema nervioso, puede ser el tejido sanguíneo, puede ser el tejido de la piel y prácticamente toda la economía la va a estar afectada por esta raza. De acuerdo. ¿Cómo sabemos si una persona tiene lupus? Bueno, lo primero es que vamos a tener, puede haber, los síntomas que esto da son muy extensos. Son muchos, además. En la variedad de síntomas que puede haber, así como en la intensidad. Puede haber desde que solamente sea fiebre, fatiga, dolor muscular, puede ser solamente una sensación de malestar general. Incluso las personas pueden debutar con grados ya intensos de falla renal, que empiezan a hincharse por retención de líquidos. Pueden tener incluso trombosis, es decir, que un vaso sanguíneo se tape por la formación de un coágulo y que cause alteraciones a este nivel. Entonces, puede ser, es muy variable toda esta sintomatología. Por eso es bien recomendable que ante cualquier malestar, cualquier síntoma, se acuda con el médico y el médico va a ser el responsable primero de sospechar y posteriormente de diagnosticar ese tipo de enfermedad. ¿Hay algún estudio en particular, doctor, que pueda diagnosticar el lupus? Claro, de hecho, hay varios criterios que se tienen que contar para esto, ¿no? Y dentro de los criterios, existen los criterios por laboratorio, que es medir precisamente anticuerpos, ¿no? Los anticuerpos antimucleares, medir alteraciones en la sangre, ¿no? Y cuando esos están presentes más aparte, algún tipo de sintomatología, algún tipo de dato clínico, se puede hacer el diagnóstico de este tipo de enfermedad. ¿Cuántos tipos de lupus hay? Bueno, el lupus es una sola enfermedad, pero tiene diferentes tipos de expresiones. Entonces, puede ser un lupus que esté expresado principalmente en el sistema nervioso, un lupus que se pueda manifestar a nivel de piel y es una expresión que es muy vistosa porque son lesiones que pueden aparecer principalmente en las mejillas, en la cara, en el puente, claro, en la cara, en el puente de la nariz, en el escote, en la parte posterior del cuello o las zonas de extensión de aquí de los antebrazos. Y pueden ser lesiones que pueden ser muy, muy vistosas, grandes, circulares, con un centro rojizo o nada más algunas lesiones muy pequeñas que pueden estar escamadas, ¿no? Que saquen un poquito de lesión. Son lesiones en piel, pero también puede haber lupus renal, ¿no? Que es una de las principales causas de muerte por esta enfermedad. Vamos, puede haber lupus prácticamente en cualquier parte de la economía. Así es. Mencionaba también la cápsula que la mayoría de las personas contagiadas con lupus somos mujeres. ¿Sabemos a qué se debe esto, doctor? Bueno, sabemos que tiene que ver con la genética. Es decir, hay una gran cantidad de genes, ¿verdad? Que están bien, bien establecidos cuáles son. Y se ve que hay un gen muy especial que va ligado precisamente a la mujer, ¿no? Y es por eso que, pues, la gran mayoría de mujeres, ¿no? De mujeres jóvenes. ¿Jóvenes? Jóvenes, claro. Jóvenes, jóvenes. Es mucho más frecuente que sean mujeres jóvenes que mujeres ya de la tercera edad, ¿no? Que esto empiece. Entonces, esto es parte de la genética. Es por eso que se da más en mujeres. Aunque no se descapa. Hay muchos casos que los varones también pueden tenerlo. Pero, claro, si juntamos todos los casos, la gran mayoría van a ser de mujeres jóvenes. ¿Podríamos decir que una mujer que parte ya o a partir de los 50 años es difícil que pueda presentar lupus? Es menos frecuente. Definitivamente es menos frecuente. No es tan fácil. Usualmente vemos que esta enfermedad se va a presentar antes de los 30, antes de los 40 años, ¿verdad? Pero sí hay casos recordados, por supuesto, de gente de 50 y hasta de 60 años, ¿no? Que lo puede... Pero son los menos. Pero, claro, el grueso de la gente que está dictada son mujeres jóvenes, ¿no? Que están en edad reproductiva todavía. ¿Cuánto tiempo puede vivir una persona con lupus, doctor? Bueno, actualmente hay muchos medicamentos, hay muchas terapias que hacen que esto pueda ser controlado, ¿verdad? Y que puedan tener una calidad de vida muy, muy buena y muy llevadera. Pero cuando tenemos los problemas más graves, que es principalmente el frenar, que es el que nos está refiriendo constantemente, pueden vivir 10 años, por ejemplo, ¿no? Si no se les da los cuidados que deben de ser. Ahora, hay muchos tratamientos actualmente, ¿no? Sobre todo inmunoterapia, ¿no? Porque esto es, como ya mencionamos, es un problema de producción de anticuerpos. Sí. Al momento en que los anticuerpos se están produciendo, causan daño. Lo que vamos a tratar de hacer es, una, tratar de disminuir la cantidad de anticuerpos que hay en el cuerpo, o dos, tratar de disminuir las células que producen esos anticuerpos. Claro. De manera que vamos a disminuir el daño por esa meta, pero también adquirimos riesgos. Porque si disminuimos las células que producen anticuerpos, pues también la inmunidad que tenemos se va a ver afectada. Entonces, son gente que conocemos como inmunocomprometida. Por supuesto, y que tienen que tener muchos, muchos cuidados. El lupus no se cura, se trata nada más, ¿verdad? Se trata. Y vamos, como están tantas cosas involucradas, tantos genes, tantas células, y la expresión es tan distinta, puede ser que el lupus se manifieste a lo largo de la vida del enfermo, ¿no? Con, solamente con muy pocos brotes dentro de este tiempo, ¿verdad? O que sea un lupus que se mantenga constantemente activo. Y eso es una cosa que depende de cada enfermo. No depende, no depende de otra cosa. Y por eso es que se necesita un especialista, ¿verdad? Que lo, que ayude a su tratamiento. Por supuesto. ¿No está comprobado que el estrés tenga, tenga alguna influencia también en, 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 en la manifestación del lupus? Bueno, claro, o sea, sí puede tener, sí puede tener un grado, un grado de, un grado de influencia, ¿no? Porque, o sea, vamos, hay cosas tan sencillas como el sol. Claro. El sol tiene rayos ultravioleta y esos rayos ultravioleta le pegan a la piel y van a penetrar a las células de la piel, de manera que pueden causar daño en el, en el material genético que asociado precisamente a estos cambios por la enfermedad causa mayor daño. El estrés puede causar algo similar, pero no tenemos bien, bien establecido estrés con una sola expresión, sino puede manifestarse de diferentes formas. Por supuesto. Entonces, el estrés sí puede dar, como resultado, algún tipo de alteración en estos enfermos, pero no tenemos bien establecido cuál puede ser la manifestación de la enfermedad. Como tal. Doctor, le agradecemos mucho todo lo que nos ha compartido esta mañana, toda esta información muy interesante, por supuesto, y estaremos, pues, muy pendientes a cualquier tipo de manifestación que nuestro cuerpo manifieste, ¿no? Es importantísimo. Muchas gracias. Un gusto, bonito día. Bye, bye.